Estoy aquí en el hospital, no sé si sabéis a quién he venido a ver, que nos habéis preguntado mucho por él. ¡Hola! Bueno, ya está. Mira, aquí le veis. Aquí le veis con su tubito. Y la verdad que ha ido todo súper bien. Bien, la cirugía fue ayer, al final, no, no, ven conmigo, ven, mi amor, ven. Al final fue con una sedación, con una ligera sedación, lo que es mucho mejor para él, porque él les da un poco de miedo que no pudiera respirar con una anestesia general. Y la verdad que ha ido todo súper, 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 súper bien. Lo que tiene que estar unos días aquí en el hospital. Unos días, ¿vale? Tienes que estar unos días. ¿No? Que no nos vamos, ¿no? Que no nos vamos a ir, ¿no? Mirad, le he traído, pues tiene que estar, como me han dicho, como tres días, hasta que le puedan quitar el tubito este que lleva. No sé si lo veis, el tubito que lleva en la tráquea. Entonces, si eso vaya días sin tubo, vamos, no lo sé muy bien, pero yo hago una incisión y se le queda como la tráquea abierta. Es un poco, la verdad que se dice, y es un poco como, guau, qué pasada, ¿no? Yo tuve mis incertidumbres también, le pregunté, hablé aquí con María, la veterinaria, hablé con nuestra veterinaria, la de caballos, Patrick, que viene. Y la verdad que ellas han sido las que nos dijeron que tiráramos para adelante porque ya se habían tenido caballitos así y no les... Siempre tienen más riesgo de neumonías y tal, pero no solía dar mucho problema. Y con el heno, el polvo y tal, pues yo pensaba, imagínate, se le mete suciedad, pero no solía darles mucho problema. Y alarga la vida en los animales, que es lo que nos interesa, que no se muera de un fallo respiratorio y le pueda alargar y mejorar su calidad de vida, que ahora mismo ya está muy resentida. Voy a ver si puedo... Que veáis. ¿No? ¿No? Mira lo que te he traído. Mira lo que te he traído. ¡Ay! ¡Qué rico lo que te he traído, mami! ¡Qué rico lo que te he traído, mami! ¿Quieres más? ¿Quieres más, no? Sí, quieres más. Mírame, 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 mírame. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Así que bueno, deciros que ha salido todo estupendamente bien. Que nos vamos a despedir. Yo me he ido un ratito aquí con él, pero muy bien. Ha ido todo muy bien. Un besito, os queremos.